Dices que por mi amor nunca estarás dispuesto a pagar Y lloras en tu telco a las rojas al mar cuando me ves pasar Triste estás, recuerda que hicimos un trato al verte marchar No me hagas enojar, recuerda que aunque te alejes mío serás Y volverás, ya verás, me perteneces, lo recordarás Volverás, el tiempo lo dirá, te serví bien y tú lo recordarás Sube el mar, imperios caen, juntos vamos en este vaivén Y cuando pase este dolor voy a enviarte un batallón armado Para que sientas mi amor Si nuestro amor te agota y no puedes más Serás tú quien se queje cuando no esté ya Y no cambies de asunto Que aquí tú eres mi asunto Mi más sumiso asunto Ni más leal asunto Por siempre Y siempre Y siempre Y siempre Y siempre Y siempre Volverás Como ayer Lucharé y la guerra ganaré Por tu amor y adoración Y te amaré hasta mi defunción Si no estás Si no estás Me irá mal No pires algo que es tan especial Pues al pasar Este dolor Mataré a todo aquel que ames Para que sientas mi amor Todas las cosas Todas las cosas ¡Dada-da-dam-tab-tab-tab!